Su nombre es Operación Enjambre y consta de un grupo de periodistas de medios oficiales de prensa. Su misión va dirigida a contrarrestar la información adversa a la revolución que aparece en las redes sociales. Ricardo Gitana está en la sala de satélites con más. Adelante, Ricardo. Alfredo de Noticias ha destapado una caja de Pandora y corrobora que la revolución cibernética en Cuba que llevan a cabo blogueros y periodistas independientes ha puesto al régimen cubano contra la pared. En cada provincia cubana hay un centro de 8 a 10 periodistas que desde sus casas o centros de trabajo y por lo general bajo identidades falsas intentan contrarrestar la información u opinión contraria al gobierno en el mundo. Así lo ha revelado un cubano desde la isla cercano al proyecto Enjambre y que pidió el anonimato en una entrevista concedida a Lisandra Díaz, colega de martinoticias.com. La información no sorprende a estudiosos de la problemática cubana, como José Acel, del Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Es parte de ese proyecto de blanquear la imagen del gobierno cubano en los campos internacionales con algunos propósitos que ellos puedan tener. Y ahí tenemos a Iwani. Hace poco más de dos años que La Habana declaró la guerra a lo que llamó la ciberoposición y muy en particular a Iwani Sánchez, autora del blog Generación Y que se traduce a casi 20 idiomas. Lo corroboró en 2011 este oficial de la seguridad del Estado, identificado como Eduardo Tato Fuentes, en un video salido de la misma Villa Marista. Esta, por ejemplo, es una de las cuentas que utiliza el gobierno cubano para llevar a cabo la contracandela informativa en Twitter, parte de un sistema de respuesta que ha sido bautizado Ciber Mambí, según la fuente del artículo de martinoticias.com. A veces cuando nosotros publicamos algunos artículos, sobre todo cuando son artículos defendiendo la política norteamericana hacia Cuba, las primeras contestas son típicamente contestas que casi que podemos identificar que vienen del gobierno cubano. En Cuba, disidentes y periodistas independientes auguran un incremento en el número de pregoneros del régimen en las redes sociales. No hay que dudar de eso porque está claro que está llamado a que eso se va a incrementar en los sitios digitales pregoneros del régimen en este sentido. Van a aparecer más piteros y no dudes que muchas cosas vayan incluso a invadir los propios teléfonos de los disidentes y demás cosas. Elías Cerábila, facultad número dos, líder del proyecto Vigilancia Tecnológica y Política. Elías Cerábila, convertido hoy en un opositor abierto con serias aspiraciones políticas en Cuba, debeló hace ya algún tiempo la intención del gobierno cubano. Específicamente había un grupo que se llamaba el grupo de los sitios web y había otro grupo que se llamaba el sitio de los blogs. Y temor a más que los miembros de la gente de la comunidad de los sitios web que hacerse un blog y actualizarlo, mantenerlo en el depenso del mismo objetivo. Una guerra desigual. Periodistas agrupados en una fuerza centralizada, con todas las de la ley, contra cubanos, a veces sin colegiatura periodística y muchos sin computadoras. En fin, Goliat contra David, lo único que en esta ocasión David se ha puesto la casaca de ciberguerrillero. Es todo, Jaco. Vuelvo contigo al estudio.